bueno bienvenidas y bienvenidos a un nuevo decime la verdad políticamente rock en este sábado 11 de mayo de 2024 hoy acompañado por el señor cristian jiménez en la operación de audio dai redolfi en la operación de vídeo que yo no sabía que se había casado bueno javier villarreal en el programa anterior lo confirmó al aire a no 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 es así a ver vínculo de pareja sí que modernos que son estos chicos el vínculo de pareja con el señor juan reguito está bien lo que digo juan reguito siempre ahí mantenemos bueno y en breve seguramente vendrá sofia busaca la productora y en junio espero que venga el señor nacho ruspuru para volver acá al piso al ramiro musoto ya estamos con la primera nota y lo tenemos de cebador de mate así que se ofreció es el primer entrevistado que se ofrece a cebar mate así que bueno lo vamos a contratar estamos con jonathan arce concejal del bloque de unión por la patria en nuestro consejo del liberante de acá de de bahía blanca cómo estás jonah cómo están chicos buen día bueno un gusto tenerte acá voy a arrancar con una suave me gustaría saber cuánto influye en jonathan arce la la frase mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar muchísimo mirá qué buena qué buena frase del general la verdad que de donde vengo yo que vengo de la militancia no arranqué a militar a los 18 años con federico y siempre me dediqué al territorio los barrios y ahí es fundamental esa frase porque lo primero que hay que hacer es laburar en los barrios estar con la gente y después lo demás se va dando solo pero para mí es una frase fundamental esa y que la organización vence al tiempo son son dos de las frases de cabecera por lo menos para para mi militancia bien no es casual que que haya arrancado con esa frase a mí me llamó mucho la atención este proyecto que presentaste hace un tiempo ya debe hacer aproximadamente 20 días un mes un mes un mes que es un proyecto muy interesante es un proyecto de prevención de la ludopatía niñas niños y adolescentes desde mi mirada es un proyecto que debería haber tenido mayor visibilización de parte de de los medios de comunicación me hago cargo yo no no vos y justamente por esto me interesó que estuvieras acá porque es un tema heavy es un tema que que es absolutamente actual como lo pensaste cómo se te ocurrió este proyecto mira si es una ordenanza que salió hace bueno la presentamos hace un mes salió hace 15 días no por suerte por unanimidad de todos de todos los bloques que esto es un compromiso de todos los espacios acompañar este proyecto y surgió hablando hablando con con pibes y pibas con el centro estudiantes con docentes que se nos acercaban a a presentarnos la problemática no y cuando uno empieza a investigar porque ya nos empezaban a llegar de todos lados los temas cuando uno lo empieza a hablar empezás a investigar y bueno te das cuenta que es una problemática que nos atraviesa a todos que vendía están muchísimas familias de bahía blanca en todos los clubes de bahía en las escuelas en los recreos en los grupos de scout todos lugares donde hay adolescentes y donde hay niños y niñas empieza a aparecer esta problemática nosotros a diferencia de otras de otras ordenanzas que andaban dando vuelta por la provincia que abarcaban solo a los adolescentes le hicimos para niños y niñas también porque cuando empezamos a hablar con la gente nos empezaron a aparecer casos de chicos de 12 años entonces ahí que también viró un poquito a la ordenanza y se hizo más amplia para abarcar niñas y niñas bien y nombras ahora a niños y niñas de 12 años cómo se hizo esta este estudio cómo cómo le llegaron los casos a ustedes los casos ya te digo es es hablando porque la verdad que hoy cuando vos hablás con con cualquier padre con cualquier docente o cualquier profe de te pongo el caso si quieres de un club que me llamó un profe de básquet no de divisiones inferiores de básquet de bahía y me dijo mirá tengo un montón de problemas en el vestuario porque los pibes están con el celular en la mano apostando entonces y eso después te enteras que en el recreo los chicos se juntan que hay grupos de whatsapp donde hacen cajas comunes para apostar es una problemática ya te digo que nos atraviesa a todos y que que cuando vuelve a empezar a conversar todo si yo tengo un primo che si mi pibe lo veo que está jugando la verdad que yo yo remarco que hay un informe dando vuelta el último tiempo que plantea que argentina es uno de los países de la región donde los pies acceden más a edad más temprana a las pantallas a los celulares no a partir de los nueve años en argentina se estima que ya hay pibes que usan la mayoría de los pies usan usan celulares a edad que bueno que también es lo que buscamos con esta ordenanza no que es de prevención y abordaje esto es esto es importante remarcarlo porque el juego está prohibido para menores de 18 años entonces al existir la problemática no al ser reales al estar entre nosotros también tenemos que tratar de abordar estos temas como decías hay que visibilizar lo que es lo primero que queremos hacer con la ordenanza que los pies y las pibas reconozcan esto como una problemática que no que no es un juego no y poder abordarlo desde ahí yo marco dos líneas claras que es una que los pibes y las pibas reconozcan esto y lo puedan laburar entre pares que lo puedan hablar que lo puedan discutir y otras dar las herramientas a los mayores a los adultos a los profes a los docentes a los padres para saber qué hacer cuando nos llega un caso de estos no por eso también que bueno cuando la yo se la comenté al intendente a Federico su bien era la ordenanza me dijo buenísimo puesto bien en línea con muchas de las cosas que que fede viene trabajando en salud mental en adicciones y demás y bueno y era una problemática que venía surgiendo y que también la teníamos que abordar desde ahí y él lo que me pide es mira yo no dice que tenga mucho músculo que sea una ordenanza que se camine que habla con muchos sectores y bueno fue lo que hicimos podemos laburar lo fuerte con el colegio de psicólogos con las universidades ya digo con centro de estudiantes con con equipos docentes con los clubes con gamers que también es una cosa que cuando empezamos a investigar también empezó a surgir che esperen no solamente los casinos online o las casas de apuestas deportivas sino que también en los juegos que juegan nuestros pibes en línea hay muchas cuestiones de azar y mucha compra de premios para que los pies sigan jugando entonces también es como el primer ingreso a este mundo muchas veces por los juegos online y esto nos enteramos hablando con gamers y también con desarrolladores de videojuegos que hay un hay unas pies y pies en bahía que son buenísimos y que también lo ven como preocupación en la industria en la que ellos laburen claro que son básicamente quienes están empapados y empapadas de del tema tal cual y como y como cualquier crisis económica no nos planteaban los desarrolladores que muchas veces han dejado de hacer videojuegos para pasar esto que es la salida rápida y que bueno y que es ilegal también no porque muchas de esta plataforma son ilegales eso es el problema es bueno un inconveniente gigante nombraba recién y acá te corro un por un segundito de del proyecto pero me interesa algo que dejaste flotando en el aire que también es sumamente interesante porque este proyecto decía recién y sabemos se votó por unanimidad quiere decir que cuando hay un proyecto que está bien orientado a toda la sociedad no hay no hay no hay grieta que exista la pregunta es qué tan fácil se pueden tratar otros proyectos en este nuevo consejo deliberante bueno la verdad que bueno yo soy nuevo no estoy estoy hace cinco o seis meses que estoy en el consejo no en mi primera experiencia como concejal y la verdad que estoy contento con el laburo del legislativo lo que hacemos y también con la con las relaciones personales que vamos generando entre los concejales de los diferentes bloques muchas veces una cosa la que se ve en la sesión y otra cosa es lo que hacemos en los pasillos que es donde realmente está el trabajo no de los concejales en el caso de esta de esta ordenanza la pude hablar con todos los los bloques su acompañamiento estuvo modificaciones también por ejemplo en el caso de gisela caputo que hoy está a cargo del observatorio de redes sociales también nos invitó a participar lo pudimos hablar ahora vamos a seguir trabajando esto en conjunto porque esta mesa que armamos para la ordenanza va a estar dentro del observatorio y el observatorio va a tener el seguimiento un poco de la aplicación de la ordenanza que eso también está piola porque es con otro espacio político que que los hacemos y después otros temas es como todo nosotros la verdad que tenemos diferencias políticas muy grandes en temas nacionales no y hay otros temas en lo de bahía también que discutimos mucho pero que en la dos en las otras mira yo justo recién venía hablando con un con un concejal de otro partido por un tema de unas calles de bahía blanca que él vio que estaban estaba difícil el acceso un barrio me llamó y ya está está solucionado bien y lo capitalizamos todo no es una cuestión de decir che mira esto la regla o alguien del ejecutivo nuestro no el concejal fue el que fue a ese barrio que vio esa problemática que habló con los vecinos que lo pasó el ejecutivo sin hacer un pedido de informe la verdad que es mucho más rápido cuando tenemos buena relación y podemos trabajarlo y la verdad que muchísimos casos esto sale con todos los bloques después en otra tenemos diferencias mucho más grandes que bueno que las hablamos y las tratamos ahí pero pero por suerte todo lo que son temas de bahía que afectan el día a día de los bahienses venimos trabajando bien tuvimos el acompañamiento de todos los bloques en el caso de las emergencias después del temporal no pero bueno es un día a día que hay que trabajarlo con mucho respeto y con mucha dedicación que también yo lo hablo con mis compañeros del bloque hay necesidad también de contarle a los bahienses qué es lo que hace el consejo qué es lo que hace un concejal hay diferentes no actividades que puede hacer un concejal y que también somos representantes de nuestro pueblo tenemos que empezar a abrir un poco el consejo para que esto se sepa y que el bahiense entienda y sepa lo que se hace ahí adentro sí haciendo eco en tus palabras Jonathan no sólo es bueno para ustedes en el trabajo sino que eso va a terminar siendo bueno para las y los bahienses es lo único que tiene que pasar es mejorar la vida de los bahienses nosotros en esto somos pasajeros pero nosotros tenemos que que legislar y que trabajar para nuestro vecino y vecina tal cual y con respecto a lo segundo que que nombrabas vos que la gente empiece a a saber qué es lo que hace una concejal o un concejal decime la verdad hace un tiempo antes de las elecciones habíamos hecho encuestas para saber en la calle para saber si la gente tenía conocimiento de qué se ocupa una concejal o un concejal bueno y el porcentaje era muy bajo no sabían qué cantidad de concejales y concejalas había así que bueno es interesante también lo lo segundo que nombras quería retomar el tema de del proyecto de prevención de la ludopatía niñas niños y adolescentes te quería preguntar vos nombraste 12 años como una edad de ingreso pero quería saber si hay una edad que sea la más fuerte donde se ha detectado si es que tenés ese ese punto y si abarca todas no mejor dicho si no hace distinción de clases sociales eso eso es clave y está buenísima la pregunta porque mira diferencias sociales no hace el juego online primero porque hoy en día la mayoría de los pibes y pibas tienen acceso a un teléfono que no siempre tiene que ser propio puede ser de los padres puede ser de un hermano pero y también hoy a partir de los 13 años podés tener una billetera virtual que es una de las claves creo de que crezca la ludopatía online que es poder transferirse dinero de cuenta a cuenta y ahí es donde lo hace transversal también esto porque vos podés tener una apuesta si vos entras y ves una aplicación podés apostar dos pesos y podés y es ilimitado lo que podés apostar después en cantidad de dinero pero por eso ya te digo que y hay una cosa para mí el pibe el adolescente todavía no tenemos números que esto es lo que apunta la ordenanza y que también figura en la ordenanza de empezar a tener estadísticas en Bahía puntualmente pero si se ve más entre los 16 y los 18 19 años ya hay una problemática más grande particularmente con las casas de apuestas deportivas que yo lo vengo planteando también esto que a diferencia de los juegos de azar antiguos lo que conocíamos nosotros cuando éramos más chicos hoy en día las apuestas deportivas hacen que al azar le agreguen una cuota de sabiduría digo yo porque tenemos tanta información de los clubes del mundo de los jugadores del mundo entonces en el día a día el pibe piensa que va a apostar por un equipo porque sabe cómo viene qué jugador se le lesionó entonces hay como otra cuestión que no es solamente el azar que antes soñábamos con algo y le apostábamos a ese número sino que ahora hay una cuota de hecho yo juego porque sé que esto va a pasar y después no deja de ser azar un partido de fútbol sabemos que puede pasar a cualquier cosa pero bueno esto también es una de las claves de la ludopatía online varios anzuelos más dejaron ahí en ese mar de las apuestas deportivas tenés casi 50 tipos de apuestas en un solo partido de fútbol podés apostar los córner las tarjetas amarillas la tarjeta roja el jugador que hace el gol cuánto gol en el primer tiempo cuánto gol en el segundo es increíble es una locura realmente es haber llevado a las chicas y a los chicos a un lugar en el que no tendrían que estar algo dijiste también pero quería preguntarte a qué otros sectores o a qué sectores del municipio de Bahía Blanca va a involucrar o involucra el proyecto bueno también en parte del proceso sí lo hicimos con primero que nada con salud con la Secretaría de Salud la verdad que también se puso enseguida a disposición de esto ellos también venían viendo la problemática así que lo hicimos codo a codo con toda la Secretaría de Salud trabajamos mucho con educación con el consejo escolar también con jefatura distrital que van a ser los que nos van a permitir el acceso a dar las charlas y además en las escuelas también trabajamos con deporte porque la problemática de los clubes saltó enseguida también con la agencia de participación porque también pensábamos en cómo llegar a los padres de los chicos que muchas veces le cuesta todo a los docentes a los clubes así que con el trabajo que se venía haciendo también en cooperadoras desde la agencia de participación después de lo que se trabajó en el temporal quedó un contacto ahí que la agencia nos permitió llegar a esos padres que muchas veces son los que están colaborando en las escuelas entonces logramos trabajar ahí con la dirección de juventud que viene laburando con los centros de estudiantes y con los espacios jóvenes de Bahía y bueno ya te digo después con el privado también tuvimos mucho acercamiento a los privados pero bueno el ejecutivo y con orden de Federico estuvo toda a disposición bien un poco esto de darle músculo al proyecto bueno pero de eso se trata un poco también el modelo agencial que está llevando adelante el intendente la verdad que la participación de toda la ciudadanía creo que va a ser la clave para que Bahía empiece a crecer y creo que es un acierto de Federico de tratar de gestionar con este nuevo sistema que es el modelo agencial bien Jonathan ¿cómo sigue la prevención en niñas niños y adolescentes después de este proyecto? bueno ahora empieza la ejecución de la ordenanza básicamente es salir a visibilizarlo en el lugar donde están nuestros niños y niñas y adolescentes ya a partir de la semana que viene empezamos a juntarnos por sectores vamos a hacer algunas charlas para docentes otras para clubes otra para padres y otras para ONG y espacios que trabajen con adolescentes primero queremos como empezar a visibilizarlo en los espacios de los mayores para después ya entrar derecho a todas las escuelas a los clubes y todos los espacios que nos requieran la charla y algún tipo de taller y demás que ya lo venimos armando que por suerte encontramos un chico Damián que es un psicólogo que ya viene trabajando en Lugopatía hace rato en Bahía y se perfeccionó en esto y la verdad que tiene una claridad en los conceptos llega a los chicos así que bueno estamos re contentos también porque pudimos encontrar la persona adecuada que vaya formando a los formadores nuestros del municipio pero que también pueda dar las charlas en las escuelas y demás vos sabés que me quedé pensando y ya te libero para tus actividades de fin de semana me quedé pensando en esto en este ejemplo que diste que te llamó un entrenador que en el vestuario se jugaban a estas apuestas online yo justo tenía una pregunta para hacerte si un poco la metodología para que las niñas niños y adolescentes pudieran salirse de ese lugar tenían que ver con el deporte y me quedé atrapado en este comentario que hiciste vos porque está metido también dentro del deporte si, si es un poco la frase no trillada pero que siempre sirve que un pide más en el club y un pide menos en la calle bueno esto es una nueva problemática de la tecnología y de los medios y de los tiempos que corren por eso también es que todos vamos aprendiendo de esto tanto el padre que se encuentra con la problemática como el Estado cuando encuentra esa problemática y tiene que empezar a legislar y a llevar adelante acciones para prevenir y para trabajar sobre esto es algo nuevo pero está buenísimo lo que decís porque la verdad que en los lugares donde nuestros pides estaban seguros hoy siguen estando seguros ahí pero el problema lo tenemos en la pantalla y en el bolsillo que esto mira es un tema que es silencioso es silencioso porque tu hijo o tu hija puede estar jugando cuando vos estás durmiendo en su habitación no se tiene que hacer 100 kilómetros a Montermoso o a Cierra la Ventana para ir a un casino hoy lo tiene en su habitación y en su bolsillo y con plata que por ahí vos le transferiste para que se compre un par de zapatillas entonces ahí está también la problemática y yo antes de terminar quiero remarcar algo que mucho de los ídolos de hoy de nuestros pibes y pibas son los que incentivan y que publicitan muchas veces este tipo de páginas y de aplicaciones lo vemos en los youtubers lo vemos en muchos gamers lo vemos en traperos hasta en jugadores de fútbol entonces es peligroso y creo que también bueno después del proyecto me llamó mucha gente de provincia y estuve hablando con algunas referencias nacionales también que nos plantean que hay que legislarlo esto rápidamente y principalmente por el tema publicitario porque hoy a cualquier hora vos ponés un partido de fútbol y tenés todo el tiempo bombardeo con el QR dale y apostá y apostá y apostá bueno está bien esta ordenanza es local va sobre la prevención pero es necesario que se empiece a legislar en la provincia y en la nación para atacar esto entre todos y bueno poder frenarlo un poco tal cual no suelo ser un alabador serial pero en este caso felicitarte por este proyecto y por eso hacía rato que quería que vinieras acá a decirme la verdad suelo hacer esto cuando me parece que se está cumpliendo con el rol para el que las y los elegimos así que bueno felicitarte por eso y también puedo mensajear a los otros 23 concejales o concejalas que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar no importa el signo político bueno muchas gracias la verdad que también es mi primera ordenanza esto lo vengo marcando mucho porque es un poco lo que queremos hacer es representar y hacernos cargo de la problemática de nuestros vecinos y nos otorgaron esta responsabilidad y firmamos un contrato con nuestro electorado como dice Federico y lo tenemos que llevar adelante y bueno contento de que sea una ordenanza de que sirva y que además cuide a nuestros pies y nuestras pidas en Bahía Blanca bien a seguir haciéndolo con músculo muchas gracias Jonathan Arce concejal de Unión por la Patria decime la verdad así que bueno hasta acá llegamos con con esta nota es por el tema de Guasones decime la verdad no no es por eso ahora te cuento la historia ahora te cuento la historia decime la verdad seguimos escuchamos un tema una tanda y ya estamos con la segunda nota la historia de la historia ¡Gracias!